Brasil está hablando de Brasil, Brasil, ¿no? Sí. Ahí está. Lo pillamos, pues, compadre. Mañana vas a anunciar, Cass. Vamos a estar atentos. ¿Dónde vas a anunciar tu proyecto? Oye, todavía no sé. Todavía no sé si me autorizan. Voy a preguntar. Gracias por recordarme, Cobra. Sí, preguntarle. La primicia aparece aquí. Sí, sí, sí. ¿Y mañana? ¿Puedo anunciar ahorita de una vez la primicia? Mañana el anuncio, bien tradicionados. Lígala tan presencial en Colombia. ¡Uy! ¡Hala, Márales! Sí, sí, sí. Y Cass. Allí en una foto así. Se imaginan. Yo solo sé que Caster Oficial Det confirma que la Liga Latam se juega en Brasil. Ahí está. Confirma ahí. Buscando nombre para mi TikTok. Ya, túbelo, túbelo. Pura. Párselo, ahora, cuando vean a Milita y la que haya casteando los dos, ahí sí se dan cuenta ¿qué pasó, parce? Yo valí, madre. Párselo, ya. No, viejo. Pero vos no te duermes, ¿cómo te van a sacar? No, parce, están en los mundiales, parce. No puedes estar estallado, mamado, trasnochado, pero café y de cien y energizante y a darle, a camellar. Oye, parce. Ahí toca darle. O alguien que lo pulle a uno. A mí, cuando estábamos casteando la M3 con Fletcher, a los dos nos pasa. A mí me ayudó Det porque ahí fue cuando conocí a Det y yo estaba casteando el mundial con Fletcher y, parce, yo me acuerdo que una vez yo estaba casi que me moría, huevón. Ya estaba yo, ya estaba ya ahí. Parce. Fletcher, espera, y el ded, ¡arica! No pongas en pilas, huevón. Es que es como que se despertaba cuando le tocaba que hablar y estaba todo lucio así hablando cuando le tocaba y sí, sí, Fletcher. Se apagaba, parce. Lo mismo, lo mismo. Y a Fletcher le pasaba lo mismo y a Fletcher me la pasaba y yo, es que, huevón, cuando uno, cuando uno, cuando uno le pasa en la palabra, uno tan activo, tan, tan, tan. Pero claro, o sea, en la madrugada a ti, tú no estás hablando y es como que mierda, ya el sueño te gana. Es que llevábamos el horario era inconveniente. Tuvimos 13 días de seguidos anocheando, ¿sí o qué, Fletcher? 13 días. No, y aparte había que hacer había que hacer streaming todavía. Ah, sí, sí, sí. Y los dos tenemos que hacer stream porque tenemos contrato con Facebook, ya me acuerdo. Tenemos contrato con Facebook antes, sí. No, y parece que entonces empezaron a salir más competencias. A mí no. Y salió Bra, y salieron varios ahí. le bajaron los biggers. Eh, a mí sí. Pero pues era lo que había, o sea, era una u otra. Pero el mercado se regula, Fletcher, siempre hay eso, o sea. Mercado se regula. Siempre va a ser así, sí, eso sí. Ahorita estás en tu prime, a mí me sorprendió no verte en los streamers, hay que felicitar a Cass, ganó con los streamers del año. Felicidades fáciles. sí, es cierto. Tenemos a streamer del año, un caster oficial, y Fletcher, y bueno, quedo yo, que vamos a hacer. Oigan, me hubiera gustado, me hubiera gustado que hubiera una categoría caster del año, la verdad, me hubiera gustado. Ahí yo creo que me hubiera sentido yo. Pero es que, ¿cómo la van a seleccionar? Entre los oficiales nomás, pues, Salmichi, dos premios se llevaría. Uy, oigan, yo no es por nada, pero esa cuestión sí tiene que ser, la gente no es tonta, yo ahí me pregunto, ¿qué pasa con Mobile Legends? La gente no es tonta, la gente sabe cómo está el análisis, el casteo, la gente se queja, la gente habla, y yo no menospreche para nada el trabajo de los otros castos, lo he dicho, pero la gente sabe. Yo es ahí donde digo, ¿qué pasa con Mobile Legends? ¿A poco tacha de muy tonta la gente? O sea, como para creer que los casters sí están muy, 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 muy pro. ¿Pero en Brasil qué pasó? ¿Cómo sacaron a los otros? Algo parecido a lo que está pasando acá, no me parece. Sí. ¿Qué está pasando? Es que es raro. O sea, en Brasil simplemente de un momento a otro a Chris y a Holly le dijeron ya no van a poder participar en la MPL de Brasil. Ya. Cortados con él también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer? Si son los mejores casters de Brasil. Fletcher tiene información, Fletcher tiene información. Pero que castan, castan hermoso. Precioso, ellos son impresionantes. Yo creo que sí. Ahora, habrá que ver pues cuáles son las verdaderas intenciones de allá porque, digamos, hicieron algo malo, yo creo que nada más se hubieran ido ellos, pero nos fuimos también nosotros. O sea, dense cuenta que a duras penas regresó Dead. Dead a duras penas regresó y fue porque Dead tampoco fue una moneda al aire que regresara, ¿no? Entonces, no sé qué pasa, les digo ahí, a la mejor organización, a la mejor decisión, porque ya para que hayan sacado a ellos dos y también a nosotros estábamos ya un poquito más estables en esa cuestión del casteo, quiere decir que quisieron barrer con todo. por eso hay razón. Pero pues eso no beneficia a la comunidad, digo, entiendo que puede haber diferencias entre organización y creadores de contenido, casters. No lo sé. Tal vez acuerdos, quién sabe. Yo a ustedes les tengo información. Otra cosa. Digo, 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 desahógate. La primicia del debate. Lo voy a decir, lo voy a decir. Vamos, vamos. No, no la primicia de lo de esto, pero sí es algo que nos vamos a lucrar a los tres, a los cuatro. Este, bueno, a mí me han propuesto algo, que voy a hacerlo aquí en vivo de una vez, a ver, espero que no me vayan a afunar, pero yo creo que va a servir inclusive como promoción, y es que la próxima semana, acá, o sea, en nuestros canales, hagamos un piloto de esto, de debates épicos, y si, o sea, con producción, y si todo sale bien, esto mismo va a estar en la página oficial de Mobile Legends. Nosotros haciendo esto. Ah, pues yo. Todas las semanas. Todas las semanas. Ya valiste un montón en Latinoamérica. Ya valiste un montón en Latinoamérica. El debate. No, pero ahí sí. A ver, pero a ver qué pasa. Ahí sí va a haber tema controversial. Ahí yo quiero sentar a la organización y decirle, a ver, papi, ven a la silla, cuéntame, cuéntame, ¿por qué me tachas de tonto? ¿Qué ha hecho a la comunidad? Ahora, ahora, yo no sé, yo no sé si nos van a dejar a decirle Muntú no sé qué, Muntú no sé qué, Muntú no sé qué. No, porque una cosa, depende qué nivel de debate quieren, porque si quieren, o sea, a ver, un debate se basa en eso, o sea, temas controversiales, opiniones diferentes y cada quien tiene su punto de vista y ahí sí, o sea, cada quien se van a poner puro chupa, perdón, a veces no olvido, ¿no? Chupa guindas, entonces, bueno. No, o sea, yo lo que dije fue que, o sea, bueno, no lo que dije, lo que me propusieron es que fuéramos nosotros, o sea, los que estábamos aquí en debates épicos. Porque una cosa es debate, otra cosa es análisis a la Superliga, porque nosotros acá hacemos de muchas cosas, análisis Superliga. Vamos a hacer como como eléctrico, de analistas. No te voy a mentir, que es como a mí me dijeron, no, vas a castear la MLS anterior con este de Movados y el último análisis. ¿Qué les pasó? Ajá, y nosotros, uy, pero no íbamos a castear. Ah, no, bueno, ah, no, bueno. El analista Fleche. Mira, lo que yo tengo entendido es hablar en general de Mobile Legends y de competitivo, sí, pero este,